Muy bien, muy bien. Ahí está, lo voy a hacer con anfitrión, sí, perfecto, y ahora, perfecto, ahí está, listo. Buenas tardes, doctor, disculpa el pequeño retraso. Muy buenas tardes, profesor, qué gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. No, no, el gusto es mío, y a ver cómo estamos, como para, Mercedes. Sí, Emilio, ya hay 130 conectados, si quieren esperar unos minutos, porque cuando entra todo el mundo al mismo tiempo se hace un embudo, pero ya hay 135 en este momento. 135, bueno, ahí ya entró 136. Sí, demos unos minutos que así termina de entrar la gente. ¿Llove mucho por allá? ¿Por dónde está usted? Mire, me vine para Buenos Aires, porque quería tener buena conexión, y así podríamos hacerlo en video, porque si no, se me complica. Pero creo que está lloviendo, al igual que aquí. Y lamentablemente, cuando llueve, la conexión allá es peor, porque, digamos, como es inalámbrica, la señal... Yo entré en pánico, porque a eso de las 2 de la tarde me quedé sin internet. Ah, sí, 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 está complicado el tema. Sí, pero siempre está el recurso de última, es usar el celular, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, veamos, ¿cómo venimos? 150 participantes. 150, sí. Bueno, yo diría que estamos listos para empezar, entonces. Emilio, si te parece, yo me quedo controlando la parte técnica, que no pase nada, y si después quisieras que pase algún comentario o algo, bueno, yo estoy acá, silencio el micrófono y me quedo acá a un costado. Bueno, avísame cuando estamos en vivo. Ya estamos en vivo y ya hay 151, que es un número importante de los inscriptos, no todos, pero... Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy empezamos un ciclo aquí en la UCEMA de charlas, conversaciones con intelectuales argentinos que, a mi juicio, han contribuido decisivamente a la comprensión de los problemas de la sociedad argentina. Esto es parte de una iniciativa del Centro de Estudios de Historia Económica que dirijo la Universidad del SEMA, y hoy tengo el gusto y el placer, porque nunca antes había tenido oportunidad de tener una charla larga con el doctor Escudé, de tenerlo aquí en esta charla, yo he citado mucho al doctor Escudé en trabajos míos y me interesa muchísimo su opinión, el doctor Escudé, para darles una idea de su formación académica, es licenciado en Sociología por la Universidad Católica Argentina, luego hizo estudio de posgrado en San Anthony's College en Oxford, y luego se doctoró en Ciencia Política en la Universidad de Yale, donde también obtuvo un Master of Arts en Ciencia Política. Es investigador principal del CONICET, ha sido profesor de numerosas universidades, y si no me equivoco, doctor Escudé, en algún momento también anduvo por la UCEMA, ¿puede ser o no? Sí, 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 claro, claro, fue una etapa importante de mi vida. La mejor etapa, yo creo. Bueno, fue una excelente etapa, sí, sí, claro que sí, digamos, llena de aventuras. Por ejemplo, me hice judío mientras estaba en la UCEMA. Ah, o sea que, ¿usted cree que yo corro el riesgo ahora de convertirme al judaísmo también? Sí, absolutamente, basta con mirar mis barbas para... Bueno, jokes apart, como dicen los norteamericanos, yo no les quiero leer el currículum vitae del doctor Escudé, porque implicaría tomar casi media hora de lo que tenemos para hablar hoy, pero los libros que ha publicado son muy importantes, y a mí me parece que la lectura de los libros del doctor Escudé entra dentro de un decálogo de libros que, a mi juicio, son esenciales para entender la Argentina del siglo XX, en la que incluyo, por ejemplo, el primer libro de Robert Potash, en los que incluyo, por ejemplo, el libro de Lori Zanata sobre la nación católica, en los que incluyo, por ejemplo, los libros de Félix Luna sobre el peronismo, el libro de Zebrelli sobre los deseos imaginarios del peronismo, el libro de José Ignacio García Hamilton y tantos otros, y en el caso del doctor Escudé son varios los libros, no es uno solo, el que lo hizo más conocido fue el libro que se llama Gran Bretaña-Estados Unidos y la declinación argentina, 1942-1949, publicado por la editorial de Belgrano en 1983, yo me acuerdo porque en aquel entonces recién empezaba la universidad, luego escribió varios, voy a mencionar los que a mí particularmente me interesan y los que en esta conversación me gustaría explorar, que son patología del nacionalismo, el caso argentino, el fracaso del proyecto argentino y realismo periférico. Luego ha escrito un montón de cosas, algunas bastante controvertidas, que yo en esta charla no tengo, a menos que el doctor Escudé quiera hablar de ellas, no tengo particular interés en comentar, porque la verdad que no las he estudiado en detalle, pero es un intelectual muy importante de la Argentina, con una mirada internacional, que yo creo que siempre es importante, porque el ombliguismo de nuestros intelectuales es elevadísimo. Así que sin más introducción, vamos a pasar directamente a las preguntas, doctor Escudé, y el formato que te voy a proponer es el siguiente, que tengamos una conversación, obviamente la conversación, la mayor parte de la conversación va a ser usted, y después yo iré interrumpiendo y haciendo algunas que otras preguntas, y después básicamente tomaremos algunas preguntas del público, y con respecto a eso diría que el formato que vamos a seguir es, cuando tengan preguntas, las va a coordinar Mercedes Colombres, y las preguntas van a ir por el sistema de chat. Obviamente les pido disculpas por adelantado, porque como sucede en estos casos, es muy difícil contestar todas las preguntas, tenemos 174 personas conectadas, o a ver cuántas son, tenemos 172 personas conectadas, y estoy seguro de que 10% tengan preguntas, serían numerosas preguntas para contestar. Yo, doctor, lo primero que me gustaría empezar es que nos cuente un poco de su background, porque usted, si no me equivoco, creció en Estados Unidos, y luego pasó por Oxford, pasó por Yale, y que nos cuente un poco eso brevemente, para que el público sepa un poco del background familiar suyo, y cómo terminó en Estados Unidos, etc. Sí, cómo no. Yo creo que este tipo de indagación es fundamental para comprender por qué una persona es como es, y por qué se orienta en una determinada dirección en lo que escriben. Yo nací en Argentina, a los nueve años me llevaron de Buenos Aires, que es donde nací, a Boston, simplifico, ¿no? Porque hubo algunos... Sí, 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 por supuesto. De Buenos Aires a Boston, a los 14 me llevaron de Boston a Tucumán. Es decir, que soy el más adaptado perfecto, ¿no es cierto? Soy un desarraigado. En algún momento, en la década del 90, en el Buenos Aires, se publicó una editorial muy linda, que se titulaba, lo estoy viendo desde aquí, Uprootedness as advantages. El desarraigo tiene sus ventajas, ¿no? Pero, en sí, Alberti era un desarraigado y tuvo una de las visiones más claras de la realidad argentina. Claro, claro, claro. Es decir, hay que ser un poco desarraigado para comprender que la Argentina nunca va a recuperar las malvinas. Una pregunta, doctor. ¿Usted cree que el hecho de que usted tan joven hubiera vivido, por lo que veo, cinco años en Estados Unidos, y que luego volviera al exterior, ¿usted cree que eso le dio una particular objetividad al estudiar los problemas de la Argentina que estudió, especialmente en la década del 40, durante la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué medida cree usted que eso contribuyó a tener esa mirada tan quirúrgica, si se quiere, tan objetiva, que muchas veces los historiadores locales no pueden desprenderse de la subjetividad? ¿No? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, sí, yo creo que, digamos, esos cinco años de infancia y temprana adolescencia en Estados Unidos tuvieron un impacto enorme sobre mí, yo los tengo permanentemente presentes. Pero no es el único factor. Yo en la Argentina, en la UCA, tuve muy buenos profesores. ¿Quién le influyó particularmente de la UCA? ¿Quién recuerda como alguien? Bueno, por ejemplo, José Luis de Imas. José Luis de Imas fue una persona muy particular, muy especial, muy generosa, ¿no? Porque, digamos, él había escrito un libro, Los que mandan, que tuvo mucho éxito, que se publicó en varios idiomas, conocía a mucha gente del exterior, había estudiado en París, y entonces cuando scholars extranjeros venían a Argentina, se ponían en contacto con él. Y José Luis armaba en su casa reuniones con sus mejores estudiantes. Entonces, yo en la casa de José Luis lo conocía a Fernando Enrique Cardoso, cuando Cardoso era un sociólogo que ni soñaba con ser un político mucho menos presidente de Brasil, ¿no? Es decir, fueron muchos los personajes importantes de Latinoamérica y del mundo que uno conoció en la casa de José Luis, y es porque él invitaba a un grupo de 20 estudiantes, y entonces esta estrella que era el invitado, en fin, daba una charla especial para nosotros. Después, es decir, yo tenía un background norteamericano, yo desde chiquito sabía lo que era Harvard, lo que era Yale, lo que era MIT, tenía un padre muy exigente, a pesar de que mi padre había ido a la UBA, pero de todas formas él continuamente me decía que los únicos que servían eran los que habían ido a Harvard, y debe ser por eso. Una pregunta, doctor, ¿su padre qué formación tenía? Bueno, eso es casi más complicado que lo mío. Papá originalmente fue marino, sí, papá originalmente fue marino, después se recibió un ingeniero en la UBA, y después decidió desarrollar su carrera en Estados Unidos. Entonces fue por eso que nos llevó, ¿no? Pero la Marina para mí fue también una cosa importante, yo nací en la familia naval, papá estuvo en la Revolución Libertadora, papá estuvo cuando se bombardeó la plaza, papá estuvo exiliado en Uruguay durante los tres meses que hubo, entre el conato en el que él participó del 16 de junio y la Revolución Libertadora, volvió a un crucero el 9 de julio, cuando volvió junto con el almirante Rojas, y bueno, es decir, yo hoy por hoy no estoy de acuerdo con el ideario de la Revolución Libertadora, pero yo puedo cantar la marcha de la libertad desde el principio hasta el final, y cantarla con entusiasmo porque es mi infancia, ¿no? Claro, una pregunta, ¿y en Oxford a quién recuerda? Bueno, yo a Oxford no hubiera ido nunca, si no fuera porque tuve como profesores en la UCA a Francis Korn y a Ezequiel Gallo, y los dos tenían doctorados en Oxford, y fueron los que me presentaron, los que me abrieron las puertas. ¿Qué lujo tener a ellos dos como... No, pero un lujo fantástico, digamos que en parte se lo debemos a Onganía, porque Onganía destruyó Sociología de la Universidad de Buenos Aires, y entonces los profesores huyeron, vino Germán y se fue a Harvard y ya no volvió, y un montón de otros, es decir, fueron simultáneamente al Instituto Itela y a la UCA, a Sociología de la UCA, entonces, durante algunos años en la UCA estuvimos en el mejor departamento de Sociología del país, gracias a Onganía. Sí, es una de las clásicas consecuencias no deseadas, digamos. Sí, sí, sí. Porque hubiera sido mucho más conveniente para el país que esos profesores estuvieran en la UCA, obviamente. Pero una pregunta... Lo más conveniente es que hayan sido mis profesores. Respecto a Oxford, ¿recuerda en especial algún profesor, alguna figura que haya estado mientras usted estudiaba? Christopher Plot. Christopher Plot. No sé si usted lo tiene ubicado. Un gran estudiador económico de la Argentina, y era el profesor de Oxford de Historia de América Latina. Es decir... Y bueno, digamos... ¿Y cómo fue la transición de Oxford a Yale, digamos? Bueno, la transición de Oxford a Yale fue... Esencialmente fue una cuestión, en su inicio, financiera. Yo en Oxford tenía que pagar matrículas, es decir, tuve una beca, pero hacer todo un doctorado entero en Oxford así, con beca, era medio difícil. Y se me abrió la posibilidad de conseguir una beca Fulbright para hacer todo el doctorado en Yale. Claro. Y de esta manera satisfacía también el mandato paterno. Porque... No, al contrario, le llevaba la contra, porque él hablaba de Harvard. Y yo fui a Yale. A él le gustaba Harvard, no a Yale. Y después fui profesor en Harvard. Es decir, que estudié en Yale para enseñarles las cosas a Harvard. Y dígame, ¿y en Yale a quién recuerda como alguien que usted pudiera considerar como influyente sobre sus ideas, su manera de encarar el análisis de la realidad argentina? Bueno, es decir... Vamos. Esa es una pregunta complicada, porque yo, digamos, él, mientras estaba en Inglaterra, hice un descubrimiento, por así decirlo. Es decir, con toda inmodestia, es un descubrimiento. No fue... Fue gracias a la suerte, pero descubrí los documentos que mostraban que durante la década del 40, Estados Unidos había boicoteado a la Argentina como castigo a la política de neutralidad argentina. Digamos, esos documentos eran secretos, habían sido abiertos al público poco antes, y el primero en estudiarlos seriamente fui yo. Esto a partir del año 42, digamos. Claro, uno empieza también estudiando al alcalde, el 30, qué sé yo, pero, digamos, mi periodo de investigación fue el 42-49. Ahora, entonces, yo llego a Yale sabiendo qué tesis quiero escribir. Es decir, la mayor parte de la gente llega a Yale y empieza a tomar los cursos que son obligatorios sin saber qué tesis va a empezar a escribir dentro de dos o tres años. Claro, yo te sé a los días. Yo orienté todo de una manera muy eficiente, es decir, cada curso que elegía era un curso que me servía para escribir un capítulo de mi tesis. Por eso es que en tres años de Yale yo terminé con el PhD en un departamento donde el promedio de PhD era de siete años y medio. Claro. Es decir, ahora, entonces, es decir, ¿a quiénes valoré? Quizá porque estuve solamente tres años en Yale me beneficié menos de lo que hubiera podido si hubiera estado cinco años, ¿no? Claro. Pero yo tampoco podía darme el lujo de esta vez en la cantidad de tiempo. Es decir, y, digamos, los profesores que fueron importantes para mí, de alguna manera, estuvieron con, digamos, mis elecciones, estuvieron condicionadas también por esta tesis, ¿no? Claro. El primero profesor que quiero mencionarle, porque usted lo conoce seguro, lo conoció, fue Carlos Díaz Alejandro. Claro. Para mí, el analista de la historia económica más claro y más contundente que tenemos. Sí, digamos, fue cubano, Carlos, una persona brillante, una persona encantadora. Fue más o menos la víctima número 400 del SIDA. Sí, murió muy joven, murió a los 45 años, algo por el tiempo. Claro, murió hacia, 1984, 1985. Y él escribió su historia, sus ensayos sobre la historia económica argentina, que era la tesis, a los 27 años. O sea que, realmente, cuando uno lee ese libro y ve la profundidad de análisis, la rigurosidad de análisis, y era un hombre de 27 años en ese entonces. Claro, claro. Ahora, claro, no, no, no. Bueno, entonces, Carlos fue un miembro de mi comité de tesis, a pesar de que él era del departamento de economía, no del departamento de ciencia fonística. Ah, o sea que Díaz Alejandro tuvo bastante que ver con su trabajo. Sí, 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 y está muy excitado. Eso no lo sabía. Estamos excitados en mi trabajo. Esa tesis es la que termina siendo publicada en el libro. Se llama como, claro, el título original en inglés es totalmente diferente, pero dice lo mismo. Se llama The Argentine Eclipse. Dos puntos. The International Factor in Argentina's post-World War II decline. Claro. Carlos, Díaz Alejandro me cargaba, me decía, oh, the Argentine Eclipse, ¿no es cierto? En Argentina era un sol que tenía que ser eclipsado. Tenía usted el vacilo nacionalista, ¿crees? No. No, 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 yo era lo más, digamos, lo más lejano al nacionalismo, es decir, pero lo que... No digo por el título, ¿no? Porque... Bueno, es que lo extraordinario es que, digamos, encontré, digamos, qué sé yo, Dios puso en mis manos este tesoro que eran estos documentos que mostraban la tesis alucinada que los nacionalistas argentinos habían querido propagar siempre, pero sin ninguna evidencia. Claro, yo mostré que a veces las conspiraciones existen. Claro, en este caso la conspiración, la diferencia es que no era una conspiración oculta, sino que el gobierno norteamericano fue bastante claro y bastante vocal y bastante público, al igual que los medios de comunicación norteamericanos respecto a la necesidad de castigar a la Argentina. Hay un paralelismo, si se quiere, en lo que el gobierno norteamericano hizo con Argentina a partir del año 42, con lo que hizo con Venezuela en los últimos años. Claro, pero en una situación de guerra mundial, esto era muy complicado porque Gran Bretaña necesitaba nuestros alimentos y entonces Gran Bretaña hacía lobby pro-argentino. Gran Bretaña fue un gran aliado de Argentina no porque estuviera a favor nuestro, sino porque nos necesitaba. Fue un gran aliado. Eso yo lo menciono en un libro que está por salir ahora, que es una de las cosas raras de la Argentina de los 40, que uno podía ser pro-neutralista, pro-nazi y también pro-neutralista, pro-británico, digamos. porque 40% del consumo de corned beef de Inglaterra venía de la Argentina y si Argentina dejaba de ser neutral, los submarinos alemanes podían hundir los embarques de carne. A Gran Bretaña la política norteamericana no le convenía, pero mucho menos aún le convenía pelearse con Estados Unidos por Argentina. Claro, eso es... El famoso el discurso de Churchill de 1944 donde marca claramente su posición al respecto y dice que la posición argentina va a tener sus costos en el Parlamento cuando Churchill pronuncia ese discurso y pondera a Brasil por las medidas que tomó Brasil y critica a la Argentina. Es que Brasil y Argentina son antítesis, es decir, Brasil fue aliado de los aliados en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Ahora yo le hago una pregunta. Pero esto tiene que ver con la educación, profesor. sin duda. A los brasileños no fueron sometidos. Ahí quiero llegar, ahí quiero llegar. Ahora le hago el siguiente ejercicio si se quiere contrafáctico o no contrafáctico porque es histórico. Si en 1938 después del Anschluss Hitler ya sabía que iba a ir a una guerra en Europa. Estaba claro, ya estaba encaminado hacia una guerra. Y si Hitler hubiera mirado en ese momento en 1938 qué país de América del Sur iba a ser su aliado, un análisis objetivo de la realidad hubiera sugerido que el aliado natural en ese entonces 1938 o 1939 era Brasil y no Argentina. Porque Brasil tenía Getulio Vargas, el Estado Novo, que era un Estado que quería recrear el fachismo, tenía estrechísimas relaciones con Alemania y con Italia y sin embargo y mientras que en Argentina Ortiz era totalmente aliadofilo, el principal líder de la oposición que era Marcelo Teralbiar era totalmente a favor de los aliados. O sea que si uno hubiera mirado el mundo en el año 38 como digo y hubiera dicho ok, quién va a ser Hitler quién va a ser mi aliado en Argentina o Brasil en Sudamérica y por esas cosas de la historia Argentina terminó aliándose con Alemania y quizás este es un punto de debate y de discusión. Sí, yo no estoy de acuerdo que hayamos sido aliados de Alemania. Por eso ahí creo que tenemos una diferencia de opinión pero Brasil quedó claramente aliado de yo creo que Argentina no fue aliado de Alemania por una cuestión de incapacidad y de incapacidad de medio. Profesor, mire, mi punto de vista es el siguiente. Es muy importante recordar el episodio de abril de 1942 en que la Argentina de abril en que la Argentina propuso a Gran Bretaña digamos no fue en 42 perdón en diciembre del 39 no en diciembre del 39 la Argentina oficialmente le propuso a Gran Bretaña ser aliado los británicos recibieron la propuesta del presidente Ortiz y del canciller Cantillo la estudiaron y llegaron a la conclusión de que lo que menos les convenía a ellos es que la Argentina fuera su aliada porque usted se está refiriendo a la postura de no beligerancia que planteaba eso viene después hay dos episodios dos capítulos el primer capítulo es en diciembre del 39 y el segundo capítulo es en abril del 40 la propuesta de no beligerancia es diferente de la propuesta que se hizo a Gran Bretaña a Gran Bretaña le propusimos ser aliados los británicos no contestaron decidieron no contestar entonces Ortiz y Cantillo miraron hacia Estados Unidos y le propusieron a Estados Unidos que conjuntamente la Argentina y Estados Unidos dejaran la posición de neutrales recordemos que Estados Unidos todavía era neutral ¿no es cierto? dejaron la posición de neutralidad y bueno adoptaron una posición de no beligerancia la no beligerancia es una ruptura de la neutralidad sin entrar en la guerra es decir que lo que proponíamos era ponernos del lado de los aliados pero sin ser beligerantes una posición parecida a la que en abril del 40 tenía Italia por ejemplo ¿no es cierto? Italia era en ese momento no beligerante todavía no estaba en la guerra pero ya tenía un pacto con Berlín y los norteamericanos estudiaron la propuesta muy seriamente hasta consultaron con los brasileños llegaron a la conclusión de que era una propuesta seria y llegaron a la conclusión también de que era un disparate porque Estados Unidos era neutral ¿cómo iba a conducir la Argentina a Estados Unidos ¿no es cierto? fuera de la neutralidad llevarlo de la neutralidad digamos de la neutralidad a la no beligerancia pero a ser uno de los aliados es decir digamos en el fondo pragmáticamente hablando es inconcebible que un país digamos de tan poca monta como Argentina fuera a conducir el camino de las Américas en su relación con la guerra mundial ¿no? Ahí tengo una disensión con su conclusión porque a mi juicio la disensión de Estados Unidos de Roosevelt está totalmente condicionada por el calendario electoral y por el hecho de que los republicanos eran totalmente neutrales y no querían que Estados Unidos se metiera en otra guerra con lo cual Roosevelt no tenía posibilidad en ese entonces de políticamente lanzarse a una política de no beligerancia o de participar digamos más de parte de los aliados sin poner en riesgo su reelección Bueno se puede explicar se puede explicar la política norteamericana pero la verdad es que Estados Unidos ¿no es cierto? se dirige a Ortiz y de Cantillo y les dice señores no nosotros no podemos abandonar la neutralidad debido a la ley de neutralidad de 1939 para nosotros el Congreso es una cosa seria ¿a ustedes qué se creen? ¿que es como en su país? ¿cierto? es decir nosotros no podemos abandonar la neutralidad porque el Congreso nos lo impide es decir por un lado por otra parte nosotros aconsejamos a ustedes muy fuertemente y esto es fundamental nosotros les aconsejamos a ustedes muy fuertemente que no abandonen la neutralidad porque si abandonan la neutralidad ustedes van a estar violando pactos que han firmado con nosotros en la década del 30 pactos por los cuales era obligatorio para los países del hemisferio ser digamos adoptar posiciones unánimes ¿no es cierto? consensuadas entre todos para todo conflicto extracontinental nos comprometimos la conferencia de Panamá luego de la invasión de Polonia ya había establecido que los países de América iban a mantenerse neutrales ellos contestan a la propuesta de no violencia de esta manera diciéndonos señores ustedes tienen que saber que si ustedes abandonan la neutralidad unilateralmente ustedes están rompiendo sus compromisos con nosotros y aténganse a las consecuencias ahora esto es esto este hecho fundamental era totalmente confidencial era secreto la propuesta de la propuesta argentina a Washington era secreta y de alguna manera se filtró la prensa y en la nación apareció un artículo que decía especial desde Washington y ahí se presentaba todo el asunto como un bochorno por el cual la Argentina había sido desairada entonces a la mañana siguiente las calles de Buenos Aires amanecieron empapeladas con afiches que pedían la renuncia al canciller Cantilo es decir y bueno eso fue ahora tenemos que obviamente digamos el periodo de la segunda guerra mundial incluye en Argentina varias etapas la primera etapa termina cerrar el argumento es decir fíjese lo que esto significa significa que Ortiz tuvo que decir nunca bajo ninguna circunstancia vamos a abandonar la neutralidad porque la gente aquí estaba en contra de abandonar la neutralidad y no porque fuera nazi sino porque consideraba equivocadamente pero creían que ser soberano era ser neutral es decir y es por eso que todo esto se movió dentro del secreto ¿no es cierto? es decir digamos este hecho cambió la configuración ideológica de la política argentina a partir de ese momento era casi imposible no ser neutral para la Argentina entonces cuando los japoneses atacan Pearl Harbor en diciembre del 41 y se convoca la conferencia panamericana de Río de Janeiro en 1942 ahí si los norteamericanos vienen clamando y diciendo es decir tienen la obligación de ponerse de nuestro lado porque de acuerdo a tratados que firmamos en la década del 30 si hay un ataque extracontinental contra un país de las Américas si hay un tal ataque ¿no es cierto? las repúblicas americanas tienen que ponerse del lado del país atacado del país agredido y ahí fue que Ruiz Guiñazú dijo no han atacado al continente americano sino las posesiones asiáticas de Estados Unidos atacaron sí claro este no fue un ataque contra las Américas fue un ataque contra el territorio pacífico de los aguades es decir ahora usted hace mucho interpiedad ahora ya lo teníamos ya lo teníamos a Castillo es decir ya no estaba Cantilo que no estaba Ortiz y Cantilo eran anglófilos este es decir acá no hay una perversión argentina acá hay una situación por la cual una situación muy desgraciada por la cual las circunstancias nos fueron conduciendo a la neutralidad ahora usted creo que las circunstancias nos fueron conduciendo al golpe militar del 4 de junio del 43 bueno hay más que circunstancias en todo modo de eso pero digo pero no usted cree que eso es consecuencia de la política norteamericana o es consecuencia bueno los norteamericanos en sus documentos los ingleses en sus documentos más que los norteamericanos los ingleses en sus documentos a veces sí lo dicen lo dicen claramente por un lado les echan pero son documentos entre ellos ¿no es cierto? documentos secretos que van de ministerio a ministerio de funcionario a funcionario y le echan la culpa a los norteamericanos del golpe del 43 sí efectivamente por otro lado y esto ya son documentos ¿por qué razón? por la desestabilización que lanzó Estados Unidos contra la Argentina a partir del 42 es decir cuando la Argentina rehúsa seguir las instrucciones del Departamento de Estado comienza un proceso de desestabilización de voto económico y de desestabilización política entonces por ese motivo los británicos dicen en unos cuantos documentos importantes que sin esa guerra de guerrillas de ataques desestabilizadores no se hubiera producido nunca el golpe del 43 pero aparte de eso lo más divertido de todo es divertido dentro de lo trágico es que cuando se produce el golpe los yanquis brindan se celebra el golpe en la embajada norteamericana y esto consta en los documentos norteamericanos y ellos celebran el golpe porque están seguros de que el golpe va en la dirección de ellos están acostumbrados a que los países de américa latina tuvieran cambios dramáticos en su dirección política para convengamos que en la primera semana del golpe militar no quedaba muy claro que facción iba a dominar y el hecho de que saliera Rawson como primer presidente un aliadofilo Rawson era un aliadofilo Santa Marina que era ministro de hacienda era aliadofilo claro y no hubo claridad respecto a la facción del GOU hasta por lo menos un par de meses más tarde pero volvamos usted ha escrito un libro que se llama el realismo periférico y cuando hablamos del realismo periférico a mí la primera persona que se me viene a la mente es Bismarck y Bismarck cuando le tocó manejar las relaciones exteriores yo pienso primero en Tucídides pero Tucídides no era político era historiador no Tucídides era un general derrotado está bien pero volvamos a la era moderna la realpolitik que en realidad es el realismo lo podemos identificar claramente con Bismarck y Bismarck manejó las relaciones exteriores de Alemania con un enorme pragmatismo que es lo que es el realismo y usted ha criticado la política argentina durante el periodo 42 en adelante como una política que aunque uno pudiera argumentar que Estados Unidos había tomado ciertas decisiones que eran perjudiciales para la Argentina que dada la simetría de fuerzas era totalmente inconveniente y desventajoso para la Argentina tratar de combatir de igual a igual porque evidentemente no éramos iguales es decir que Argentina enfrentar a Estados Unidos en términos relativos equivalía a que Uruguay nos enfrentara a nosotros la relación de poder económico era esa era la misma relación de poder económico 100% de acuerdo 100% de acuerdo es decir pero este tema por supuesto el de las conclusiones normativas que tenemos que sacar de esa experiencia histórica tan lamentable que es el boicot norteamericano contra la Argentina son de un orden analítico completamente diferente de la cuestión moral de quien digamos tenía razón y quien dejaba de tener razón yo siempre voy a defender lo que hizo la Argentina porque digamos fue un error desde un punto de vista pragmático y por eso y por eso mi teoría del organismo periférico teoría normativa y teoría explicativa no es cierto claramente indica en la dirección opuesta pero la complejidad del proceso histórico fue tal que no se puede decir que los nuestros eran unos nazis no eran unos nazis había muchos nazis en la Argentina pero la mayor parte de la ciudadanía argentina tendría a estar con los aliados no con los nazis lo que pasa es que después que nos pasó lo que nos pasó después que nos desairaron como nos desairaron después que Ortiz se vio forzado a decir que nunca abandonaríamos la neutralidad no es cierto después que se produjo ese golpe de estado mal ha dado es decir en gran medida debido a la política del volcón norteamericano era casi imposible que un país una sociedad como la Argentina que venía envenenada por la educación patriótica que se lanza en 1908 no es cierto cuando el doctor José María Ramos Mejía fue nombrado presidente del Consejo Nacional de Educación cuando eso sucedió bueno a partir de ese momento nuestra educación estuvo perfilada hacia la generación de un nacionalismo positivista que a mi entender es mal sano fue un proyecto extremista de la Pramos Mejía pero que digamos es decir adoptinada a la población argentina década tras década tras década bueno pues cuando a mi me gusta me alegro que haya traído este tema ahora a la charla porque a mi me parece un tema fundamental y es uno de los temas que yo he enfatizado repetidamente desde que diría en la última década he opinado sobre estos temas de historia y en muchos aspectos basado en los estudios porque el trabajo que hizo usted es absolutamente detallado respecto al proyecto del catecismo patriótico y quiero resaltar una frase y me gustaría que le explique a la audiencia lo que usted estaba tratando de decir porque quizás la audiencia no tiene o quizás sí pero me parece interesante explorarlo usted dijo que fue un proyecto positivista de hegemonía cultural gramsciana y yo diría más que quizás fue un gramscianismo avant la let digamos en el sentido que Gramsci habló de la hegemonía cultural tiempo después cuando ya estaba preso por Mussolini y estamos en 1908 y estamos en un país muy joven que está siendo transformado violentamente y me gustaría que explique un poco el hecho de que gente inspirada en el positivismo una corriente sociológica que se origina fundamentalmente en Francia con Augusto Conte termina desarrollando este proyecto de hegemonía cultural que usted le pone como adjetivo gramsciana a mí me pareció genial la definición esa puede sí digamos es decir voy a intentar contestar su pregunta profesor saltando varias décadas hacia hacia un pasado que fue presente fíjese usted que el proyecto de educación patriótica consiguió tal nivel de hegemonía gramsciana que encuestas realizadas justo antes y después de las guerras de Malvinas en 1981 1982 y 1984 revelaron que por aquellos entonces en los 80 cuando hicimos la guerra primero aproximadamente un 80% de los argentinos opinaban que la Argentina merecía un lugar muy importante en el mundo segundo el mismo porcentaje más o menos creía que la Argentina era el país más importante de América Latina tercero alrededor del 60% pensaba que la Argentina no tenía nada que aprender de los países de América del Norte y Europa Occidental a la vez que cuarto un 50% sostenía que por el contrario esos países tenían mucho que aprender de la Argentina y finalmente un 62% era de la opinión de que los técnicos profesionales y científicos argentinos eran los mejores del mundo claro y eso le explica por qué surgió un fenómeno que antropológicamente es muy interesante y esto es lo del chiste argentino entre los latinoamericanos ¿no es cierto? ¿qué hace un argentino cuando se quiere suicidar? se trepa hasta la punta de su huevo y se tira desde ahí hay otro problema que dice que el mejor negocio es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale le agrego una encuesta perdón doctor le agrego una encuesta más a las que usted acaba de citar que son muy importantes en el año 2016 el país que tenía más antinorteamericanismo en toda América Latina era Argentina más incluso que aquellos países que habían sufrido intervenciones militares de Estados Unidos como México como Panamá como República Dominicana como Guatemala Guatemala es decir nosotros siendo el país más alejado de Estados Unidos en el año 2016 todavía éramos el país más antinorteamericano eso cambió con la llegada de Trump y ahí los mexicanos nos superaron en antinorteamericanismo por razones obvias pero el hecho es que el antinorteamericanismo en realidad venía desde mucho tiempo atrás porque como usted dice con esa visión de la Argentina que teníamos en la guerra de la Malviná no era nueva 100 años antes en 1880 la élite gobernante pensaba que Argentina era un par de Estados Unidos es decir que estábamos al mismo nivel que Estados Unidos y usted no es cierto ha mencionado con mucho acierto el tema del catecismo patriótico es decir justamente el catecismo patriótico ilustra la forma en que se nos lavó la cabeza a los argentinos es decir Ramos Mejía convocó a un concurso para la redacción de un catecismo patriótico que tuviera una estructura parecida a la de los catecismos religiosos con preguntas y respuestas el maestro hacía una pregunta el alumno contestaba y el alumno memorizaba la pregunta y la respuesta el que ganó el concurso fue Enrique de Beria que era rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y era también vocal del Consejo Nacional de Educación ¿Valiente de Milite? Sí, por supuesto por supuesto bueno y sí por suerte yo he conocido a alguna gente de su familia que está totalmente en contra de lo que él propuso No, no, sí, sí yo creo que los parentescos uno no puede dicen que los parientes uno no los elige pero digamos en este caso tal cual pero la cuestión es que las primeras preguntas del catecismo patriótico decían el maestro preguntaba ¿cuáles son los deberes de un buen ciudadano? y el alumno contestaba el primero amar a la patria entonces el maestro preguntaba ¿antes que a los padres? y el chico contestaba ¿antes que a todos? ¿no? entonces digamos es decir ahora todo esto este catecismo fue de memorización obligatoria hasta la década del 30 cuando llegamos a la década del 30 todo se puso peor no mejor pero ahora lo interrumpo para mencionar algo muy interesante porque usted habla en el valle de esto déjeme recordarle una opinión también de Enrique de Beria ¿no? que le da la pauta de lo que era el espíritu de todo esto él en un artículo que se publicó en el monitor de educación común que era el periódico que fue una especie de archivo de educación argentina decía lo siguiente formemos con cada niño de edad escolar un idólatra frenético de la república argentina enseñándole porque es cierto que ningún país de la tierra tiene en su timbre en su historia timbres más altos ni afanes más altruistas ni instituciones más liberales ni cultos más sanos ni actuación más generosa ni porvenir más esplendoroso lleguemos en este camino a todos los excesos sin temores ni pusilanimidad así nos hicieron pequeños fascistas exactamente ahora en ese momento hubo voces que se opusieron al catecismo patriótico indicaron que no era la manera de educar a los ciudadanos de una sociedad democrática no sé si en particular usted recuerda alguno de ellos si no me equivoco Juan Aldo Enrique Vance por ejemplo un poeta de en fin un alma muy pura pero yo le digo lo siguiente el monitor de educación común que fue una revista creada por Sarmiento fue el registro de nuestra de nuestra enseñanza pública de nivel primario digamos y tiene prácticamente todo lo que es importante para entender ese periodo de la historia lo que se hizo con la educación lo que se hizo con el lavado del cerebro de los argentinos y yo la leí de pena para ¿no es cierto? porque fue una parte importante de mi investigación sobre el adoctrinamiento positivista que fuimos sometidos ¿no es cierto? con consecuencias de hegemonía gransiana como dijo usted y en todo el monitor de educación común es prácticamente imposible encontrar uno se encuentra pero se cuentan con los dedos de una mano los artículos de tipos respetados que estaban en contra del proyecto de educación patriótica Juan Álvarez era uno de ellos puede ser sí no me acuerdo pero ahora usted recalca algo que es interesante cuando deciden implantar este catecismo patriótico una de las fuentes de inspiración había sido el modelo cuscruciano totalmente catecismo patriótico totalmente Ernesto Babio Ernesto Babio que era el implementador digamos Ernesto Babio fue nombrado por Raúl Mejía como inspector general técnico del consejo ¿no es cierto? reemplazando a Pablo Pichur ¿no? que era un personaje totalmente liberal un gran tipo es decir que estaba totalmente en contra de esto si ustedes se acuerdan del pasaje Pichur ahí frente al Ministerio de Educación ¿no es cierto? y dices el pasaje Pichur no el palacio Pichur no bueno son los hitos que todavía quedan en nuestra ciudad recordando a este gran argentino que fue Pablo Pichur que tuvo que irse y lo fueron emplazados por Ernesto Babio que era un tipo que estaba en contra de la existencia de escuelas judías es decir era justo lo opuesto la antítesis de lo liberal ¿no? y Ernesto Babio en el monitor de educación común escribió varios artículos doctrinarios donde decía por ejemplo decía la Alemania ha sacado gran partido de la enseñanza de la historia bajo el punto de vista nacional y patriótico porque reconoció que el objetivo principal de la historia era vivificar el sentimiento nacional y el amor a la patria a fin de obtener su unificación por medio del patriotismo el estado alemán se apodera el estado alemán se apodera del niño apenas empieza a balbucear y ya no le suelta le manda que se eduque que aprenda los hechos más notables de su historia los sacrificios que la patria impone el respeto que se lleve a la ley y la obligación en que está de defenderla con su sangre y con su vida bueno esto es prusianismo puro es muy anterior al nazismo ¿no es cierto? pero esto es alemán pero hay una línea directa entre eso y el nazismo digamos bueno si de acuerdo pero esa es la genealogía alemana no es la genealogía argentina claramente ahora la genealogía argentina usted dice en su libro que este proyecto de educación patriótica en el cual se resalta la grandeza argentina se resaltan los héroes de la argentina condiciona a la población de manera tal que no cuestiona que un gobierno siga políticas totalmente contrarias al interés nacional y que generen un costo económico enorme porque están totalmente adoctrinadas respecto a eso usted de alguna manera si yo le interpreto bien su trabajo sostiene que hay una línea directa entre la reforma de 1908 y las políticas nacionalistas que terminan perjudicando a la argentina 30 años más tarde es decir que hay una línea directa entre la reforma de 1908 que es un verdadero punto de inflexión en la historia argentina que muy poca gente tiene en cuenta porque la gente piensa en 1930 la gente piensa en 1943 no es cierto la gente piensa en el 55 me salté el 45 pero la gente no piensa en 1908 es un gran punto de inflexión porque no hubiéramos tenido guerra de Malvinas si no fuera por este proyecto extremista de la baja de cerebros de la educación patriótica que nace en 1908 y usted me habla de los héroes y es fíjese no es cierto lo que decía Babio Babio decía no hay nada más respetable que el ejército y la marina de un pueblo el sentimiento se exalta ante el recuerdo de las proezas de los héroes que ilustran los fastos de la patria cubriendo de gloria la bandera todo es emoción no es cierto y usted recalca también el hecho de que habían identificado la música como un mecanismo para entusiasmar a los a los pequeños en la escuela que la música era un mecanismo de apelar a las emociones y de asociar el nacionalismo a cierto tipo de emoción ahora yo le pregunto hoy todavía yo que mis hijos yo me casé con una extranjera y mis hijos nacieron en Estados Unidos y en un momento vivieron aquí conmigo y un día vinieron mis hijas que son norteamericanas y me dijeron papá me dijeron que mañana tenemos que jurar a la bandera ¿qué hacemos? y yo le dije no tenés que jurar a la bandera porque no sos primero que estoy en desacuerdo con la jura a la bandera porque si uno lee el texto de la jura a la bandera es sacada directamente de 1908 con lo cual al punto al que voy es que yo estoy totalmente de acuerdo con usted que 1908 es un hito en la historia argentina un hito que no se le ha prestado mucha atención pero que sus efectos sobreviven hasta hoy totalmente pero déjeme decir lo siguiente porque las cosas siempre son un poquito más complejas de lo que parecen ¿no es cierto? la ideología que en la escuela argentina inoculó en los niños argentinos fue completamente diferente es verdad a la ideología que fue inoculada a los niños norteamericanos por el sistema escolar norteamericano sin embargo la jura a la bandera o para el caso cantar a aurora ¿no es cierto? todas las mañanas se parece mucho desde el punto de vista de la metodología I'll pledge allegiance yo mil veces en mi vida he puesto mi mano sobre el corazón y he dicho I pledge allegiance to the side of the United States of America and to the republic for which it stands one nation under God indivisible with freedom and liberty for all and justice for all pero entonces doctor usted es un ven de patria yo soy un producto de mis circunstancias yo he cantado aurora mil veces y he jurado la analogía la analogía con el pledge of allegiance que me parece válida todos los días si uno lee el texto de la jura a la bandera es muy distinto del texto del pledge of allegiance muy distinto y me parece que si usted lo le recomiendo que lo vuelva a leer al texto de la jura a la bandera tiene una connotación diferente que un simple acto de patriotismo pero bueno doctor se nos pasó la hora y a mí me quedaría yo me quedaría charlando con usted varias horas porque me parece yo le quiero yo le quiero antes de cerrar quiero que lleguemos a la década del 30 al golpe del 30 y a lo que dijo el gobierno del general Uriburu a través del monitor de la educación común ¿no es cierto? es decir es algo realmente magnífico graciosísimo la escuela argentina desde los primeros grados hasta la universidad debe proponerse desarrollar en los argentinos la convicción fervorosa de que el destino manifiesto de su nacionalidad consiste en consumar una civilización propia de carácter eminentemente democrático mire quien lo decía ¿no? de un dictador bueno eminentemente democrático heredera de los valores espirituales rectificados de la civilización occidental como consecuencia la escuela argentina se propone contribuir a la formación de una raza capaz de realizar el destino manifiesto de la nacionalidad y sigue el educador argentino debe contribuir a la formación de un tipo humano resistente a la fatiga y a la enfermedad sereno y pronto al peligro y apto para el trabajo la escuela argentina debe proponerse educar la personalidad psíquica de nuestro niño en función del ideal colectivo y a que era el ideal colectivo es algo que solo el general Uriburu podía contestar era el ideal del general Uriburu pero digamos acá pareciera ser no es cierto que estamos en fin criando ganado criando a verdinangus para la carne orando argentinas para la leche una raza capaz de realizar el destino manifiesto de la nacionalidad bueno a eso llegamos y cuando llegamos al peronismo ni le cuento vamos a aprovechar ahora que lo tenemos aquí para que algún la audiencia le haga algunas preguntas no tenemos mucho tiempo pero acá veo una pregunta de Guillermina Rosencrantz acá dice es muy importante contar con estos espacios de análisis crítico de nuestra historia la cuestión de la revolución de mayo la lectura crítica de los textos de Mistres bueno no es más que una pregunta es un comentario yo diría a ver me voy a fijar alguna otra de Emilio piden si pueden repetir me parece importante para los que no han llegado puntual los libros hay montones pero los libros más recomendables de Carlos referentes a estos temas bueno yo diría voy a empezar con el primero que mencioné que publicó la editorial de la Universidad de Belgrano en 1983 que se llama Gran Bretaña Estados Unidos y la Declaración Argentina este es el libro que es la tesis doctoral en la Universidad de Yale luego la Argentina paria internacional luego patología del nacionalismo el caso argentino publicado por Editorial Tesis en el 87 luego el fracaso del proyecto argentino publicado en 1990 luego el realismo periférico fundamentos para la nueva política exterior argentina publicado por Planeta en 1992 otro que recomiendo mucho es el estado parasitario Argentina ciclos de vaciamiento clase política delictiva y colapso de la política exterior este libro fue publicado en el año 2005 por Editorial Lumière Estos no sé doctor Escudé si usted quiere recomendar de su más reciente producción literaria alguno en especial que crea que agregue al tema bueno digamos en 2012 publiqué un libro que se titula Principios del Realismo Periférico donde actualizo la teoría explicativa y la doctrina normativa del realismo periférico en tiempos en que la configuración geopolítica del mundo había cambiado y ya tenemos una superpotencia china que compite con los norteamericanos ¿no es cierto? y como el Realismo Periférico no es una doctrina pro-yanqui sino que es un trabajo científico que pretende como siguiendo las enseñanzas de Tucídides ¿no es cierto? pretende ubicarnos frente a la inexorabilidad de las relaciones asimétricas entre los estados Una pregunta doctor uno de los de la audiencia está preguntando y creo que sería interesante ¿qué opinión le merece el curso que está tomando la política exterior actual y si usted piensa que está de acuerdo con los criterios del realismo periférico que usted también ha descrito y también ha explicado en sus libros Bueno yo digamos me voy a abstener de contestar esa pregunta no porque no me quiera comprometer sino porque digamos no quiero que digamos este no quiero recrear la brecha es decir Me parece me parece bien ahora le hago entonces la pregunta de otra manera ¿cuál a su criterio basándose en el principio del realismo periférico deberían ser las prioridades de política exterior para la Argentina en vista de el surgimiento de una potencia como China que empieza a desafiar a Estados Unidos y comienza a producirse digamos un mundo nuevamente más bipolar digamos en términos de del escenario internacional es decir si usted tuviera cargo la política exterior de la Argentina hoy ¿cómo se qué principios crea usted esa política de realidad otra vez otra vez yo no le voy a decir qué es lo que yo haría como canciller porque no soy canciller no tengo ninguna posibilidad de ser Rod ¿no es cierto? es decir y no quiero convertirme en maestro ciruela y no quiero ser partícipe de esta cosa tan espantosa que nos aflige que es la brecha pero lo que sí les quiero decir es lo siguiente y ayudo un poco a contestar su pregunta pero solo en parte ¿no? hubo una gran noticia en la historia argentina la más grande noticia de la historia argentina es que hacia 1860 1870 1880 la Argentina que había vivido el siglo XIX desgarrada en guerras civiles haya encontrado un complemento en Gran Bretaña una gran potencia la más grande potencia mundial de ese momento que se complementaba con la Argentina y que tenía necesidad de las cosas que la Argentina podía ofrecer a la vez que la Argentina tenía necesidad de las cosas que Gran Bretaña podía ofrecer entonces se forma esta simbiosis entre la Argentina y Gran Bretaña esa fue la mejor noticia de toda la historia argentina la peor noticia de toda la historia argentina es cuando hacia 1942 Gran Bretaña fue reemplazada por Estados Unidos como la potencia hegemónica en esta parte del mundo eso era lo peor que nos podía pasar porque así como Gran Bretaña necesitaba de la Argentina los norteamericanos no necesitaban de la Argentina para nada no necesitaban lo que nosotros podíamos producir ellos eran los productores agropecuarios más importantes del mundo ¿no es cierto? digamos si había algo en común era que competíamos en esos rubros ¿no es cierto? ninguna complementación entonces ya acercándonos ya entrando en el siglo XXI tenemos otra noticia importantísima espectacular no tan importante como aquella del siglo XIX pero espectacularmente importante igual y esto es que de repente surge un competidor de Estados Unidos que sí se complementa con nosotros necesita lo que nosotros podemos ofrecer entonces esto cambia radicalmente el panorama para Argentina y es algo que hay que tener en cuenta es algo peligroso pero digamos es una enorme oportunidad ¿no? y entonces hay que saber administrar los riesgos y no perder la oportunidad es decir así que efectivamente si yo tuviera que ser canciller digamos guiaría mi política que no sé exactamente cuál sería con esta reflexión me parece muy interesante y consistente con su con su idea del realismo periférico salgamos de Argentina un minuto y casi como para ir terminando el profesor Graham Allison del Kennedy School of Government escribió hace unos años un libro muy influyente que se llama La Trampa de Tucídides en donde no sé si usted lo ha leído o está al tanto del planteo de Allison que básicamente habla de la inestabilidad que genera la emergencia de una potencia que disputa espacios de poder a una potencia existente y utiliza a Tucídides el historiador de la antigüedad porque el origen según Allison es cuando escribe La Guerra del Peloponeso Tucídides dice que es el surgimiento de Atenas como potencia naval lo que provoca la reacción de Esparta y genera una guerra y todo el libro de este de Allison tiene que ver con la posibilidad de que un conflicto menor por ejemplo en el mar de la China entre un acorazado norteamericano y un buque de guerra chino pudiera desencadenar algún conflicto muy generalmente es un tema que no tiene que ver estrictamente con la Argentina es un tema de política internacional y usted es un experto sobre el tema quería ver si tenía alguna reflexión al respecto Bueno mi maestro históricamente quedaba hablando de Tucídides ¿no es cierto? aunque digamos lo que a mí me inspira de Tucídides es lo que tiene que ver con las relaciones asimétricas no con las relaciones asimétricas ¿no? es que la guerra del perro con eso es que tiene una sección corta pero muy importante que se suele llamar el diálogo medio y es un diálogo que tiene lugar antes de que comienza la guerra entre una delegación diplomática ateniense y una delegación diplomática de la alicaída ciudad-estado de Melo es muy ilustrativo porque los los atenienses van a Melo para tratar de convencerlos de que sean aliados de Atenas en la guerra contra Esparta por venir y los los este la conexión a internet se volvió inestable bueno no importa los este medios se enfurecieron se enfurecieron porque les dijeron a los atenienses pero ustedes que se creen que son venir a decirnos que tenemos que estar del lado de ustedes en una guerra por venir en cuya factura no hemos tenido absolutamente nada que ver es decir este y entonces los atenienses para hacerla corta les dicen bueno a nosotros nos conviene que ustedes estén de nuestro lado porque es mucho mejor tenerlos de nuestro lado que tener que sitiaros y destruiros y para vosotros y para vosotros también es mucho mejor tener que aceptar nuestro convite antes que sufrir la destrucción en nuestras manos yo creo que ya no se oye nada no lo si si lo escuchamos perfecto escucha perfecto el video quizás mejor que desactivar la opción de video porque a veces entonces esto esto lo que nos enseña no es cierto es que a la agenda la fija el poderoso a la agenda no la iba a fijar Melos Melos rechazó la oferta ateniense la delegación ateniense se retiró no es cierto y después empezó la guerra y entonces efectivamente Melos fue sitiada es decir Melos fue destruida todos sus varones fueron muertos y los niños y las mujeres fueron sometidos a la esclavitud y la población de Melos fue renovada cambiada es decir y esto es una metáfora de lo que pasó entre la Argentina y Estados Unidos es decir hola se lo escucha perfecto Carlos lo único que se le apagó la imagen pero está perfecto se escucha perfecto bueno entonces es una metáfora maravillosa respecto de lo que nos pasó a nosotros menos dramático por supuesto y ahí que Tucides haya dado un dictum que es un clásico yo lo he utilizado varias veces para encabezar un capítulo ¿no es cierto? y este dictum dice los fuertes hacen lo que pueden los débiles sufren lo que deben ¿no? usted diría usted diría que ese es como el principio básico del realismo periférico ¿o no? sí por supuesto es un principio fundante pero es un principio fundante que establece a través de la investigación historiográfica seria en archivos ¿no es cierto? con documentos clasificados secretos que fueron eventualmente desclasificados y que se pudieron estudiar es este digamos y sí es una gran enseñanza que nos viene de la Grecia clásica hay que volver a los dos recibir lecciones pero es que es una maravilla recibir una lección de hace 2500 años doctor la verdad que ha sido un lujo compartir esta hora y 15 con usted creo que da para una charla más en algún momento que deberíamos organizar si es que usted está disponible porque la verdad que hay muchísimos temas para tratar a los oyentes les aclaro que esta es la primera de una serie de conversaciones que vamos a tener aclaro que estas no son conferencias son conversaciones y las conversaciones implican un intercambio implican un diálogo y este es el formato que van a tener para mí para mí si diga profesor para mí ha sido este casi diría que hemos antes volver a estar en el seno del SEMA así que como le dije fue una etapa importante de mi vida y estar entre ustedes y dialogar con ustedes ha sido un privilegio y estoy muy agradecido por la invitación el privilegio doctor ha sido nuestro de poder contar con sus pensamientos sus reflexiones sobre tantos temas y yo recomiendo encarecidamente a todos los oyentes que que compren sus libros y que los lean porque le va a aportar una visión sobre la historia argentina que muchas veces no o que la mayoría de las veces diría no está presente así que doctor con esto me despido un enorme agradecimiento un lujo tenerlo en la USEMA de vuelta y ojalá podamos volver a dialogar con usted en un futuro no muy distante le mando un saludo muy cordial y agradecimiento y saludo a todos los un gran saludo un gran saludo profesor un gran saludo Mercedes muchas gracias muchas gracias a usted adiós gracias por venir doctor gracias hasta pronto hasta luego hasta más ver no al contrario Mercedes muchas gracias por todo un gran saludo un gran saludo Gracias.